Bueno, voy a hablar con ellos. Mañana, si quieren, les comento para no adelantarnos. Han hecho un buen trabajo, muy buen trabajo. Todos los embajadores, los cónsules han representado con mucha dignidad a nuestro país. Es algo que tampoco les cuesta mucho, porque México tiene muy buena fama en el mundo, siempre. Hace poco fui a Colombia y me comentaba el presidente Petro que había un dicho en Colombia que todavía se escucha, según el cual los políticos de izquierda se sentían franceses en Colombia. La oligarquía de Colombia se sentían ingleses, pero el pueblo de Colombia se sentían mexicanos. O sea, México es un país con muy buena fama, muy buena fama y ahora más. Porque había el deterioro de los tiempos de la corrupción, de mayor violencia, que se estaba de la cárcel del Chapo Guzmán, salía en la noticia en todos lados. ¿Cómo? Que se escapó por un túnel. O que García Luna era de seguridad, pero que al mismo tiempo estaba vinculado a la delincuencia, pues eso ya no hay, afortunadamente. Tocó madera. ¿Qué es lo que hay? Pues que México es de los países con menos desempleo en el mundo, que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, que el salario mínimo en México es el que más ha crecido en los países del mundo. Eso es lo que hay, que está llegando muchísimo inversión extranjera, porque México tiene muchas ventajas comparativas favorables para la inversión, para el empleo. Y les voy a presumir, ¿no?, también. No le hace que se enojen nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. ¿Por qué no pones la encuesta de hoy de cómo estamos en relación al mundo? Porque salen los jueves estas encuestas que califican a todos los presidentes, jefes de Estado. Ahora, seguimos en segundo lugar, después de Modi, de la India, pero estamos siempre entre los cuatro o cinco que aprobamos. O sea, no está tan fácil aprobar. ¿Sí? Entonces, este… ¿damos bien? Señor… 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 Gracias.